Música y entonces tiene esta aéreo, un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo lo bueno es que no manejan ustedes no, no y ya se conecta así o sea, lo detecta a cabal así con base de teléfono está basura y ahí le tiene que conectar esa onda ahora a veras tienen que meter con una cumbia y algo así se hace como un brazo ¡Loco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!